Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar el logotipo de Facebook Bueno, vamos a dibujarlo, es estilo kawaii pero lo vamos a romper Vamos a dividirlo como hicimos con el logotipo de YouTube Lo vamos a dividir por la mitad, lo vamos a abrir y vamos a ver que hay dentro Vamos a darle un poquito de imaginación al asunto, vamos a convertir el botón como si fuera una especie de criatura Y vamos a ver el interior que sería como una calavera, yo creo que queda muy simpático Y yo creo que gustó mucho el de YouTube y espero que este os guste igualmente Bueno, como veis simplemente hay que comenzar dibujando la forma del botón Quizás yo la he puesto un poquito más regordeta Y le añadimos, le he dado la vuelta porque antes me he dado cuenta que si lo ponía a la inversa No se iba a ver la F de Facebook porque Facebook si os fijáis en el botón tiene la F en el lado derecho Así que le he dado la vuelta y ya está solucionado el problema Y ahora pues comienzo a hacer la parte que sería como una parte de una calavera Y ahora cuando lo entinto vais a ver mejor el resultado Por aquí sería la división, por aquí irían los dientes y la parte de la calavera Ahí está, unos cuantos detalles para el ojo Y ahora hacemos la parte donde iría la F Que como veis la he entintado con un marcador de tinta azul directamente Para que no se vea ese contraste Arriba le he dejado un brillito así para que tenga ese volumen Que sea un poco más brillante la parte que iría el logo Y la otra pues le he dado sombra con un marcador que tengo primero Es como marfil, color marfil Y luego con un gris para la cuenca del ojo Le he dado un poquito de sombra a la parte azul Y luego con un marcador blanco le he dado brillo Si os ha gustado darle like y suscribiros al canal Aquí os voy a dejar otras sugerencias como el del logotipo de Youtube Para que sigáis dibujando Y mis redes sociales Arroba365 bocetos en Instagram, Twitter y Facebook Yo ya me despido boceteros porque mañana volvemos con más Hasta luego